El olímpico mexicano Lindolfo Delgado buscará extender su marca invicta y noqueadora en la cartelera del próximo domingo que se realizará en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California, siendo parte de los combates de respaldo. Desde su debut en el terreno profesional, el peleador nacido en Linares, Nuevo León, ostenta hoja de presentación de siete victorias, todas por la vía rápida, sin conocer la derrota, por lo que tiene como propósito este año mantener este paso en la división. De los pesos super ligeros, es el momento de seguir aprendiendo, de mejorar y de adquirir toda la experiencia posible, por el momento no tengo en mente más que mantenerme invicto y seguir por la senda del triunfo, externó el joven peleador mexicano, quien formó parte de la delegación de boxeo que participó en los pasados Juegos Olímpicos en Río 2016, el prospecto tricolor llegará a este combate respaldado en una gran preparación que realizó junto al reconocido entrenador Robert García en Oxnard, California, con quien ha hecho una gran mancuerna y del que ha aprendido bastante como profesional, me he preparado a conciencia. Para este combate, me alegra pelear de nuevo en Estados Unidos, estoy listo para mostrarme a la altura de una cartelera de este nivel, que es encabezada por una gran batalla de título del mundo, remarcó el púgil de 24 años de edad. Justamente la combinación estelar de esa noche será protagonizada el venezolano, José Guzcategui, quien expondrá su título supermediano de la Federación Internacional de Boxeo frente al invicto retador estadounidense Caleb Plant. A este pleito llegará con una buena inercia, tomando en cuenta que en 2018 realizó cinco peleas distribuidas entre los meses de febrero y octubre, tuvimos un año muy positivo, realizamos varias peleas, eso nos deja muy contentos por lo que viene en este 2019. Queremos mejorar lo realizado y demostrar que vamos por el camino correcto para aspirar a cosas importantes. Finalizó. Finalizó.